La verdad es que nosotros hacemos el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos desde hace 20 años. Lo organiza el Instituto Multimedia de Derechos Humanos y desde hace unos 6 años decidimos también optar por una temática que es el cine ambiental. Es el segundo año que estamos acá en la Cámara de Diputados de La Plata, por lo cual agradecemos. Y este día es el Día Internacional del Medio Ambiente, por lo cual decidimos traer el Festival acá en La Plata. El Finca es el Festival Internacional de Cine Ambiental. Hoy vamos a presentar acá cuatro cortometrajes y un largometraje que es de Canadá. La verdad es que la recepción está muy muy buena. Acá sobre todo es la principal subsede y siempre encontramos gente que realmente está interesada en cine y por eso decide venir acá. Es una ventana que nos brinda más espectadores y eso es lo que realmente apuntamos. Gracias por ver el video.